Muy buenas tardes mis luneros, mis luneras, bienvenido y bienvenidas una semana más a este lunes de lunares maravilloso y el paseíto por el arte que tanto nos gusta desde la Fundación El Pimpi. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí otra semana más y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores a Cerveza Victoria, a Bodegas Málaga Virgen y a Bodegas El Pimpi. Bueno, hoy hemos venido a uno de los lugares más emblemáticos, con más encanto y con más magia de toda Málaga. Estoy segura que la habrás reconocido ya, ¿verdad? Claro que sí, estamos en la Catedral y hoy vamos a conocer un poquito más sobre este pedazo de monumento que tenemos, nuestra señora La Manquita, que hay quien no le gusta mucho este término, pero a mí sí. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre ella y vamos a hablar con verdaderos expertos sobre el tema. Si quieres conocer la Catedral bien, 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 quédate conmigo. Mi nombre es Cristina Morales, soy la nieta del Dulcero y hoy los lunares se van a la Catedral de Málaga. Tenemos a uno de los verdaderos expertos de Málaga de la Catedral. Estoy orgullosísima de poder saludar a don Luis Merino, que no solo es el presidente de nuestra Fundación El Pimpi, sino que también es el presidente de la Comisión Organizadora del Centenario de Agrupaciones de Cofraides de Málaga. Entonces, don Luis, muy buena y muy bienvenidísimo a nuestros lunares. Bien hallado y tú ya sabes que yo soy muy de los lunares, por como presidente de la Fundación El Pimpi, y de camino yo saludar a los de la comunidad que lo está ahí haciendo de maravilla, enhorabuena, de verdad. Hemos ocupado todas las capillas de la Catedral para traer aquí las imágenes de mayor devoción de Málaga. En cada capilla hay una imagen y en la base, con artistas contemporáneos, le hemos hecho dibujos, pinturas y demás, alegóricos a esa imagen. Don Luis, ¿dónde estamos? Esto es el Cristo del Amor, la Virgen de la Caridad, que es de la Iglesia de la Victoria, y debajo tiene los primeros de los dibujos, hecho un artista contemporáneo. Es una alegoría al amor, tiene tal potencia esta imagen, con la Virgen a los pies. Es muy llamativo, me resulta muy llamativo el color de la base, con el conjunto tan barroco, ¿no? Lo que hemos querido es buscar el contraste, para romper un poco esa manera tan barroca, de expresar que tenemos los cofrades, hemos metido artistas, nuevos artistas contemporáneos, haciendo las bases. Por eso tiene ese diseño tan original la base. Yo creo que cuando se junta lo moderno con lo tradicional, no voy a decir lo antiguo, con lo tradicional, creo que hace, en estos casos además se señala, esta composición tan llamativa, tan bonita, y sobre todo cuando encaja perfectamente. Eso tiene una potencia enorme. Ahora esto se puede hacer en Málaga, que somos tan transgresores, y que además en lo cultural vamos siempre por delante. Esto es el Cristo, los milagros de Zamarrillas. Entonces el artista ha querido representar la pasión, y por eso la nota predominante que ha metido, las espinas. Hay una pintura y las espinas rodean la base. Y el Cristo está con aquella alegoría al fondo, que le da una importancia, una potencia enorme a la imagen. Y ante todo ese monocromatismo de blanco-negro, la rosa roja típica de la Zamarrilla, ¿verdad? Exacto, exacto. Yo imagino que son artistas de ahora, contemporáneos, y yo percibiría que hasta artistas jóvenes, ¿verdad? Sí, sí, hay artistas, hay un club, creo que hay uno de 21 años, y son gente joven, algunos consagrados, como José Luis Pucho, Fernando Prini, pero a todos les hemos dejado libertad de pensamiento, son creyentes, y alrededor de la imagen, que la soledad de San Pablo, las tres partes de la base, interpretada de esta manera, sobre lo que es para él esta soledad. ¿Ha seguido algún tipo de proceso de selección en cuanto a las obras y los autores? ¿Ellos eligen libremente sobre qué van a pintar? Hemos tenido en cuenta también, son todos cofrades, a la cual la imagen le tenía mayor devoción, para que tomaran con mayor cariño lo que estaban haciendo, ese diálogo ha habido desde el principio. Como siempre decimos en los lunares, el talento con la pasión siempre lleva la genialidad, ¿no? Entonces, en este caso, está más que demostrado. Bueno, don Luis, estamos ahora mismo frente al novio de Málaga, el cautivo, el grande. Cuéntame un poquito, ¿quién ha realizado esta base? La base la ha hecho José Luis Puche, que es el autor de carteles de la Semana Santa. Tiene un simbolismo enorme sobre lo que es el cautivo, lo que es la historia del cautivo, las potencias del cautivo, la vinculación con su barrio. Es espectacular la imagen, no solo la imagen en sí, sino incluso se ha buscado por los que han montado la exposición, el que se traslade incluso la sombra del cautivo allí reflejada. Bueno, está teniendo un éxito tan brutal que el último cubenteo que tenemos, solo de malagueños, hemos pasado los 50.000. Y aparte, los foráneos que entran por la puerta al lado y tal, yo calculo que estamos cerca de los 70.000 personas que han pasado por aquí, lleno, constante. Estamos en el señor de Viñeros y también el artista aquí ha querido recoger la referencia a la Nus Dei en la base. Y además está marcada una capilla para mí de las más espectaculares que tiene la Catedral de Málaga. Yo animo a los de la comunidad que hagáis un esfuerzo y vengáis a la Catedral a ver personalmente lo que estamos enseñando, porque va a merecer la pena y de camino aprovecho para pediros un Padre Nuestro. La piedad, el capuchino, la historia de Málaga, una imagen icónica de Málaga, y una base hecha por un joven artista de veintipocos años. Él nos ha roto a todo lo que pensábamos que tenía que hacer. Él pensaba en su arte, que es muy contemporáneo, y dijo, hay que romper y buscarme una imagen muy clásica, como pilar de la iglesia, y por eso es esta cultura que ha hecho, esta virgen desde su capilla. Te lleva detrás la devoción del barrio y de Málaga, de verdad. Es posible que en este caso concreto de este artista, él haya descubierto otro camino en su arte, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, yo recuerdo el día de la inauguración, estaba al lado del obispo, y pidió que le explicara el artista lo que había hecho. Apareció aquel chaval con los pelos largos, está estupendo. Y cuando dio la explicación, el obispo se quedó totalmente conmovido de ver como un chaval tan joven había podido interpretar de esta manera tan original lo que operaba él era la virgen, ¿no? Seguramente habrá muchísimos malagueños jóvenes que estén pensando, bueno, yo quizá por mi edad pues no cuadro, no encajo aquí, pero ya estáis viendo que queda igual, que mientras sientas ese talento y ese arte dentro de ti, siempre va a haber un hueco en Málaga para ti y para que tú desarrolles ese arte. David en Rocío, la novia de Málaga, y también una de las imágenes que arresta la media Málaga la noche del Marte Santo cuando sale. Además, la base me recuerda mucho a los edificios históricos que tenemos en pleno centro de Málaga, ese ornamento, ¿no? Sí, 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 por supuesto. El artista ha buscado esas cartelas, las cuales ha puesto textos latinos, lógicamente, que son de muy, yo diría del 18 al principio del 19, son unos motivos muy característicos, lleva razón, sí. Yo soy la luz del mundo, estoy leyendo ahí, soy la luz del mundo y además una representación fuerte, ¿no? Sí, esto es un azarero redentor del mundo, esto es una cofradía nueva, estupenda, con una potencia enorme, de la zona de Cruz Milladero y la imagen, es una imagen muy actual y el pie lo dice todo, yo soy la luz del mundo. Aquí yo creo que se resalta muchísimo más lo que es la base que ha representado el artista, con el fondo tan austero, cuando estamos viendo que hay mucho dorado, mucho, pero en este caso no, es mucho más austero dentro de madera y resalta mucho más con esa imagen, ¿no? María Santísima, Reina de los Cielos, que es la titular de la agrupación de cofradía, Domingo de Ramos, Jesús Resubitado y la Reina de los Cielos. Es una imagen, una imagen de Álvarez Duarte, tiene el simbolismo de la luna, del fondo, pero es una imagen que sale en procesión una vez que la resurrección se ha producido y la madre va con su hijo resucitado. Y tiene un toque de serenidad y de realidad en la esperanza realizada, y una imagen de una enorme devoción también para todos los cofrades porque no está titular. Y encima tenemos una de las grandes pinturas del XIX mundial y quizá la gran pintura de la catedral. Y a la izquierda, curiosamente, en este altar tenemos la Virgen de los Reyes, una imagen que es la historia viva de la ciudad de Málaga. Esta imagen no forma parte de la exposición, pero quería destacarlo porque a veces pasa inadvertida, pero la historia de los Reyes Católicos va unida a esta imagen, el Cristo de la Agonía. Esta hermandad es quizás la más simbólica de Málaga, una imagen que te procesiona en medio de un silencio, acompañado solo por una banda magnífica de la de Málaga, y una imagen que llena calle San Agustín. La pintura que ha representado el artista, con esos colores, enmarca completamente todo. Bueno, y aquí nos salimos ya totalmente de lo clásico, darnos tu misericordia. Don Luis, ¿dónde estamos? Jesús de la misericordia, chiquito, la imagen icónica del barrio del Perchel, del Jueves Santo, y bueno, y todo rueda alrededor de su misericordia y de lo que podemos pedirle a él. Y esa imagen caída, pequeña, tan entrañable, y que tiene tantísimas, tantísimas devociones en Málaga. Es, yo diría, una de las enormes, grandes referencias de religiosidad popular que tiene la ciudad. La obra que tenemos justo aquí a la izquierda, donde con los brazos abiertos está representando esa misericordia. Aquí estamos, el señor de la Puerta del Cedrón, y el artista ha querido recoger la base. Otra cosa distinta, no es pintura, sino un talamao, como si hubiese hecho una tela a mano, con piezas para simbolizar con ello el puente que está cruzando el puente del río Cedrón, que está cruzando Jesús en ese momento. Pensar en lo que simboliza el paso del puente, el señor que está cruzando en este momento azotado, y él la simboliza con la fuerza que puede tener ese tejido de piedra que lo está soportando. Y además esa parte del arte también, que es la psicología del color, porque no tenemos figuras aquí como en otras bases, y simplemente tenemos gamas de colores que el artista ha sabido entrelazar, y que resaltan y te inspiran también. Claro, es que un artista, eso sí que es una piedra fundamental en la que tropiezan mucho, ¿no? Cómo jugar con los colores y que no haya distonía. Aquí fíjate que son dos colores, totalmente un marrón y los otros mora o violeta, y cuadran perfectamente con la imagen que va encima. En el fondo está el antiguo Jesús Mutilado, que se restauró y se le da oculto aquí. Terminamos el recorrido como termina la Semana Santa, con la Virgen de Servitas. Uno de los momentos más mágicos, ¿verdad?, de la Semana Santa. Se apaga la ciudad, sale en procesión, solo acompañado por los rezos del rosario, por las velas de los hermanos, y aquí ha sido Fernando Prini el que ha hecho la base. Ha interpretado, yo creo, perfectamente lo que significa la Virgen, que además por primera vez la vamos a ver no con la túnica negra que la cubre el Viernes Santo, sino con esa maravilla con la que la han vestido los cofrades, ¿no? Una imagen de una belleza extraordinaria, de una serenidad, de una soledad. Os invito a que vengáis, de verdad, seréis maravillosamente bien recibidos. Pero seguro que vais a llevar a un recuerdo imborrable, y además es la única vez que vais a poder ver esto. El 13 de noviembre se cierra, cada imagen va ya a su templo. Igual que don Luis aconsejo a todo el mundo que quiera pasar por aquí, no solo también la exposición, sino también para conocer nuestra catedral, que es preciosa, es maravillosa, que está llena de arte, de historia, y que merece muchísimo la pena. Bueno, don Luis, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos este ratito a todos los luneros las luneras, y nos debe una charla más, ¿eh? En nombre de la Fundación El Pimpi, muchísimas gracias a todos, y animaros y que nos sigáis apoyando en todo lo que hacemos. Tenemos imaginación y, sobre todo, cariño a vosotros. Muchas gracias. Eso es lo más importante, el cariño, como el cariño que obtengo yo a ustedes, a todos mis luneros, mis luneras. Bueno, aquí, a la verita de don Luis, nos vamos a despedir de este reportaje de Lunares. Estoy muy agradecida porque estáis aquí con nosotros, igual que con nuestros patrocinadores, Cerveza Victoria, Bodegas Málaga Virgen y Bodegas El Pimpi, por supuesto. Soy Cristina Morales, la nieta del dulcero, y desde la Fundación El Pimpi te mando muchos besitos, como siempre. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!